Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Empezamos una nueva semana laboral y podemos decir, Dios ha sido tan bueno conmigo. Alabemos su santo nombre, glorifiquemos su poder y hoy empecemos un día tomados de su mano. Para esta mañana tenemos la temática Dios pregunta y nuestro título, ¿No has considerado a mi siervo? En el texto bíblico lo encontramos en el libro de Job capítulo 1 verso 8 y dice, Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En la soledad del desierto de Madian, Moisés se abocó no solo a cuidar las ovejas de su suegro Hetro, sino a escribir los libros de Génesis y de Job. En el segundo contó la increíble historia de este personaje sin parangón. 5 características se nos dice de Job. 1. No había otro como él en la tierra. 2. Balón perfecto. 3. Recto. 4. Temeroso de Dios. Y 5. Apartado del mal. ¿Qué elevada queda la vara para nosotros? Sin embargo, si un hombre tal existió y su historia es verídica, famosa en la tierra y en el cielo, tenemos la seguridad de que esa ayuda de lo alto está disponible para nosotros hoy, para ayudarnos a sobreponernos de las tentaciones y las pruebas más feroces. Al leer la historia de Job, podríamos, como hicieron sus amigos, caer en el error de considerar sus calamidades como una consecuencia de algún pecado. Aparentemente, esta costumbre, reprendida más de una vez por Jesús, sigue presente en nuestro medio, y sin darnos cuenta, muchas veces nos dirigimos a Dios y clamamos a Él como si realmente lo que nos ha sobrevenido fuera un castigo. Algo que hacía único a Job era su dedicación por su familia, las oraciones, los sacrificios y los altares erigidos por cada uno de ellos. Esta constancia y comunión con Dios lo hacía un intercesor, lo hacía perfecto a los ojos divinos. Las lecciones que podemos extraer de la historia de Job son innumerables. El diálogo que se entablaba entre él y Dios no tiene comparación con el resto de los escritos bíblicos. No hay registro bíblico de ningún otro ser humano a quien Dios le hiciera tantas preguntas y dedicara tanto tiempo amoroso, pero firme, para vindicar su nombre y su poder. ¿Hay incalculables riquezas en este libro histórico tan lleno de poesía, dolor lacerante, sufrimiento indescriptible y fe inquebrantable? Si Satanás se presentara para hablar con Dios y negociar algo sobre tu nombre, ¿qué diría Dios de ti? Piénsalo, querido amigo. Que Dios obre en tu corazón y en tu vida hoy y que podamos siempre ser el orgullo de nuestro Padre Celestial. Que puedas tener un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!